¿Qué es lo más ojete que te ha pasado haciendo bromas? O sea, situaciones que ya no son chistosas. Lo más ojete que me ha pasado haciendo mis bromas de TikTok. Bueno, quiero como poner en contexto. Yo hago bromas principalmente en TikTok como de primera persona. Llego y al estilo Riggs, que podría ser una referencia grandísima, llego y les pregunto cosas chistosas como de ¿sabe dónde venden condones para perro? O sea, no es mi broma, pero algo así para que entiendan. Entonces, pues lo más feo, yo creo que me ha pasado. No me han pasado cosas tan feas. Hace ratito le contaba a tu amiga que en una estación de bomberos, una vez llegué y grabé a un bombero. Entonces llegué y le dije hola, disculpe. ¿Saben si aquí pueden apagar el fuego que llevo dentro? Y el bombero yo creo que estaba en un momento de meditación y se quedó así. No me di cuenta y de atrás me sale un bombero mamadísimo, tatuado así. Me voltea a ver y yo estoy de frente contigo y me sale de atrás y me dice sí, pero para tus pinches bromitas, no. Yo me quedo así. Le digo, ah, no, disculpe, es para un documental. Es que soy estudiante de comunicación, perdón, pero quiero ver si les puedo hacer una entrevista. Ustedes díganme, ¿se puede o no se puede? Como que se relajó y ya. Le digo, mire, soy un estudiante de comunicación. Simplemente estoy haciendo documental acerca de mí. Dice, no, sí, pero no estoy haciendo bromitas. Le digo, no, pues quiero ver si les puedo hacer una entrevista. Y como que se relajó porque rápido, como que respondía ante la situación. Pero pues prácticamente eso. Y a lo mejor algo que es como un común denominador es que ya después se ven en TikTok y me escriben, oye, por favor, hace no mucho hice una broma a una señora de unos maniquís. Era como un tianguis y estaba quitando los maniquís. Llegué y le dije, disculpe, ¿me puede vender uno de sus maniquís? Y la señora bien chistosa, el punto de estas bromas es la gente y la reacción ante las cosas. Entonces la señora bien chistosa me dice, no, pero es que estos, no, vendo yo este maniquís. Aquí yo pongo mi ropa y yo le digo, pero véndamelo, por favor. ¿Ah, sí? Entonces después lo subo, tenía fuerza el TikTok, ahí ahí iba con todo. Y me escribe el hijo, por favor, mi mamá no está para que la estés humillando. Hazte un favor a ti, hazme un favor a mí, porque si no voy a tener que tomar cartas en el asunto. Eso me pasa comúnmente, constantemente me pasa que se encuentran. Baja, por favor, te voy a demandar. No me puedes grabar sin mi conocimiento. Porque aparte yo no les digo que es una broma. Llego y hago la broma y nunca les digo que es una broma, me voy. No mames, güey. O sea, para ellos eres un loquito y ya. Sí, algo así. Sí, ¿sabes qué? Me estoy acordando que pasó algo con el ángel de la guarda. Uno de los videos muy famosos que hice, se lo hice a una persona, un borrachito de la calle. Se me ocurrió, iba caminando, llegué y llegué y le digo, disculpa. Es una de mis bromas más virales. Me presento, soy tu ángel de la guarda. Es tiempo de irnos, ven. Vámonos. Está bien tomado, me empieza a decir, no. Y se ponía a llorar, bro. Le digo, ¿ves ese poste? Ahí adelante. Cuando llegues a ese poste, tu tiempo se habrá acabado. No has disfrutado el tiempo aquí en la tierra. Se acabó. Y ya pasó. Se hizo muy viral todo. Y de repente me empezaron a comentar en TikTok así como, ¿sabes que ese señor sí se murió? Y yo, me están mamando. Porque te ha pasado que en TikTok te empiezan a mamar, ¿no? Así como de mucho. Llegó a mi Instagram, ¿sabes que la persona de este TikTok sí se murió? Me siguen mamando. Hasta que de repente me lo manda un conocido mío, de una persona que conozco, no de redes. Y me dice, oye, el video que hiciste de este señor sí se murió. Me dice, ese amigo es vecino de un tío y al parecer tiempo después lo encontraron tirado. No mames, güey. Y yo así de qué pedo. ¿Tuviste algo que ver o fue coincidencia? No, no, no. Obviamente no tuve nada que ver. Obviamente no tuve nada que ver. Simplemente fue una muy mala coincidencia en la que el señor sí era un borrachito y tal vez llevaba días. Y tal vez eso le iba a pasar. Pero sí se murió, bro. Se murió días después de que yo grabara esa broma con él. Y sí me quedé así como de... Obviamente totalmente libre de cargos de conciencia. Simplemente fue una broma y es algo que comúnmente puede pasar. O sea, no sabes que una persona va a fallecer en algunos días. Simplemente le pasó y sí. De hecho, hay una zona cerca de donde vivo que yo creo que el señor es de ahí. Y me han gritado, bro. Cuando paso por ahí me gritan, ¡eh, tú el del TikTok! El borrachito sí se murió. Ya me ha pasado varias veces, bro. ¿Están imputados o qué? Pues no, no sé. Solo me lo gritan. Es medio de risa y de mame, no sé. Es raro. Oye, qué denso, güey. Eso es como de las cosas que más me han impactado. O sea, que dejan de ser chistosas. Así es como... Pues sí fue así como turbio. Ajá. No, no, güey. O sea, la broma llegó lejos. O sea, no por ti. No la broma, más bien simplemente... El contexto. Ajá, la narrativa, ¿sabes? Ajá, sí, sí fue muy raro. Ajá. Sí conoció al ángel de la guardia. Pero no fue tan grande la noticia. O sea, te estoy hablando de que fueron unos 30 comments de ese video y unos 5 en DM. Y esta persona que me lo dijo. Y dije, ajá. Por eso también no hacía tanto caso. ¿Y cómo se entraron que murió en serio? ¿No sabías? Pues porque te digo que la niña que me dijo fue una chava. El señor vive en la calle de su tío. Entonces, o sea, es una fuente fidedigna de que sí murió. Y al parecer se quedó tirado afuera de un establecimiento, bro. O sea, murió por la misma vida de la calle. Yo creo que por tomar, bro. O sea, obviamente son gente que toma por semanas y así. Y pues obviamente algo así le sucedió. Hacen un Guadalupe Reyes, ¿no? Peor. Güey, qué fuerte. ¿Y con el bombero sí creíste que te iban a partir tu madre? Sí, al principio sí dije, ya valió. Pero como que rápido la rescuté. Ah, ahora que me acuerdo un barbero que también se dio cuenta que lo grababa y se enojó. Pero ahí no pasó mucho. Simplemente como que llegaba y le decía que sí me hacía cortes chistosos. Y pues ya se enojó porque se dio cuenta que me dice, ya vi que me estás grabando en TikTok. Lárgate de aquí. No mames, güey. Sí, mis bromas son 100% reales, bro.